La afición de Sebastián por la tecnología lo ha llevado a estrenar computador, celular, consolas y otros elementos cada año. Pero también ha ido acumulando más y más objetos que ya no usa. Sebastián tiene tres opciones, arrojarlos a la basura, donarlos o hacerles mantenimiento. Como Red Volucionarios, el uso responsable de estos aparatos también es nuestra prioridad, así que nos inclinaremos por hacerles mantenimiento. Es importante que Sebastián haga una buena revisión a su equipo. Limpiar archivos y programas, actualizar sistemas y usar un buen antivirus será de gran ayuda. En cuanto a celulares y consolas, el buen uso y cuidado extenderán su vida útil. Con mayores conocimientos, podría limpiar sus componentes internos. Al final, si Sebastián sigue empeñado en estrenar, podrá donar sus equipos a familiares o a una escuela que los necesite. Y si decide conservarlos, ahorrará una buena cantidad de dinero. Recuerda, en Internet encontrarás instructivos y programas que te ayudarán a hacer un mejor mantenimiento. Usa el poder del Internet a tu favor.